Asoma al frente por la entrevista del 1, acciona con pequeña ventaja sobre el 3, abierto queda el 7. Desde el fondo lo viene haciendo el 10, más atrás en la quinta ubicación queda el 6. Antes con todos los primeros metros de la prueba, van a ingresar al codo con lucha por la vanguardia. Lo están haciendo luchando por la primera ubicación, el 3 pequeña ventaja sobre el 1, en la tercera ubicación. Y ganando terreno del fondo lo hace el 8, cuarta ubicación para el 7. Más atrás lo viene haciendo en la quinta ubicación por la entrevista del 6. Desde el fondo queda el 10, más atrás queda el 5 y cierra la marcha el 2. Van a pasar por el poste marcatorio de los 600 metros y van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con lucha por la vanguardia. El 3 leve ventaja sobre el 6 que se filtra por dentro, abierto va rápidamente en busca de la posición de los punteros y pasa a comandar el 7. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera con el 7 como puntero. Acciona con pequeñas ventajas por el 6, más atrás viene quedando el 3. Descuentan ya los últimos 100 metros de carrera. El 7 ahora corre firme en la vanguardia, saca cuerpo y medio de ventaja son 6, pocos metros, desestribado. Se impone el 7, declara ventajas sobre el 6, más atrás el 3, el 5 y cruzaron el disco.